Armada Nacional de Colombia Contra Viento y Marea ¿Qué tal? Bienvenidos a una misión más de Contra Viento y Marea Magazine institucional de la Armada Nacional, como cada ocho días, trayéndole hasta sus hogares la mejor información acerca de la labor de los marinos de Colombia, hombres y mujeres de mar comprometidos con la consolidación de nuestro país. Hoy nos hemos desplazado hacia un sitio histórico de nuestra ciudad. Conozcamos más acerca de este lugar. Bienvenidos. El Monumento a los Héroes es un monumento ubicado en la ciudad de Bogotá, dedicado a la memoria de los soldados de los diferentes ejércitos que participaron en la independencia de los países bolivarianos. Fue planeado durante el gobierno de Laureano Gómez para celebrar la memoria de los soldados que dieron su vida por la independencia y los que lucharon contra el comunismo en la Guerra de Corea. El Monumento a los Héroes sería inaugurado en 1963. En su parte frontal se ubica una estatua encuestre de Simón Bolívar, realizada por el escultor francés Emmanuel Fremiet. Se encuentra ubicado en la conjunción de la avenida Caracas y la calle 80 en el nororiente de la ciudad. En 1971 fue declarado Bien de Interés Cultural Nacional. Les mandamos un saludo especial a todas las personas que nos ven en Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín y las demás ciudades de nuestro país que están muy pendientes acerca de la labor de los marinos de Colombia. Continuando con la información, les comentamos que la Bahía Interna de Cartagena, ese hermoso sitio, fue testigo de una imponente ceremonia militar naval en la cual se reconoció a nuestro nuevo comandante. Como parte de una tradición naval, cada vez que un nuevo comandante de la Armada Nacional asume el mando de nuestra institución, se realiza un acto especial y significativo. Es así como en la Bahía Interna de la ciudad de Cartagena se efectúa la ceremonia de reconocimiento del vicealbirante Leonardo Santamaría Gaitán, nuevo comandante de la Armada Nacional. En ella, diferentes unidades que integran la Fuerza Naval del Caribe, como fragatas, patrulleras, submarinos y unidades de guardacostas, estuvieron fondeadas y sus tripulantes formando, para esperar el paso del nuevo comandante, quien a bordo de una unidad menor recibe los honores correspondientes que se le realiza. Permiso, señor almirante, de este fragata Bernal Trujillo en el Alejandro, de submarino de Arreza Intrépido. Tengo el honor de dirigirme a usted, señor almirante, en representación de los hombres y mujeres que componen la Fuerza Naval del Caribe, para entregarle esta insignia, símbolo marinero de tradición naval, demostrándole el ímpetu de los héroes que defienden el azul de la bandera en el Caribe colombiano. De su mano, por sus ideales, y así lograr que sigamos defendiendo los intereses nacionales y permanezcamos en el corazón de los colombianos. Su tripulación, subordinada y comprometida, le desea buen viento y buena mar en esta nueva singladura. Fulavante, bravo Zulu, señor almirante. La iniciativa del comandante de la Armada se izará en cada una de las unidades como símbolo de la visita del comandante de la Armada Nacional. Está representada por el tricolor nacional como parte de la investidura que el gobierno nacional le otorga como máxima autoridad naval. Sabemos que la labor como nuevo comandante de la Armada Nacional del señor almirante, Leonardo Santamaría Gaitán, va a ser excepcional. Precisamente él, en pasados días, en una ceremonia aquí en la ciudad de Bogotá, condecoró a un personal de marinos y personal civil que protegen el azul de la bandera. Como muestra de agradecimiento por su gran labor a bordo de nuestra institución, en el marco de un aniversario más de la Armada Nacional, se condecoró a un personal de oficiales, suboficiales y personal civil, quienes con su abnegado trabajo han protegido el azul de la bandera desde las diferentes unidades donde labora. Hombres y mujeres de mar, orgullosos de pertenecer a una fuerza contundente, sólida y comprometida. Son reconocidos 14 oficiales, 19 suboficiales, un infante de marina profesional, con la condecoración orden del mérito militar Antonio Nariño. También el reconocimiento de 16 oficiales, 20 suboficiales y 3 civiles, donde se les ha otorgado la mealla orden al mérito almirante Padilla. Hago especial mención de un oficial, 12 suboficiales y 3 civiles, que el día de hoy reciben el orden al médico sanitario José Fernández Madrín, por haberse destacado en los trabajos de investigación científica, servicios eminentes en pro de la salud de los miembros de las fuerzas militares. Es una satisfacción enorme porque es un reconocimiento a la labor y el esfuerzo y la dedicación que uno le pone al trabajo todos los días en la Armada Nacional. Es un orgullo, una satisfacción grande, inmensa, pues sentir el apoyo de los comandantes, del mando, y que se valore el trabajo que nosotros como miembros de esta institución estamos realizando día y noche, siempre salvaguardando las costas, los ríos, los mares, y trabajando en pro de la soberanía de nuestro país. Asimismo, la bandera de guerra de la Casa Militar fue condecorada, un oficial extranjero y dos personalidades que han contribuido enormemente a la modernización y capacitación de la institución. Se trata del representante a la Cámara, Óscar Fernando Bravo, y la viceministra de Defensa, Diana Quintero Cuello. Con un merecido homenaje por su invaluable apoyo para la toma de decisiones históricas, trascendentales para el futuro de nuestra Marina, las cuales nos permiten avisionar un futuro promisorio para nuestra fuerza submarina, principal factor disuasivo de una Marina de Guerra. El personal civil recibió distintivo de 10, 15 y 20 años de servicio, y distintivo a la eficiencia. Más de 60 personas, colombianos que miran la posibilidad de contribuir con la consecución de la paz desde su importante desarrollo de trabajos, que en sinergia con lo militar, ayudan en la consecución de este objetivo. Reconociendo sus buenos actos, que los colocan como ejemplo por sus acciones y sus logros. Marinos, los retos hacia el futuro son grandes y son numerosos, y como bravos tripulantes de Paudilla, en el lago de Maracaibo, no nos detendremos ante las dificultades y continuaremos protegiendo el azul de la bandera, contribuyendo a la libertad, la paz y el progreso de nuestro país. Recuerden que usted puede seguir nuestra institución a través de sus redes sociales y seguir escribiendo a nuestro correo electrónico contraventoymareatv.com Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más en Contra Viento y Marea. Contra Viento y Marea Yo admiro la labor de mi Armada Nacional de Colombia, por eso la sigo a través de sus redes sociales. Facebook Instagram YouTube Google Plus Twitter Así me entero del trabajo de los marinos de Colombia, protegiendo el azul de la bandera. El azul de la bandera Miles de kilómetros de ríos y de mares Es la grandeza de un país extenso y majestuoso Es el agua que nos une desde el Amazonas hasta el Caribe Es la fuente de la vida Desde el Inmíida hasta el Pacífico El azul de la bandera Es abundancia y belleza Es el color de nuestros sueños Es el alma del país El azul de la bandera Es el agua que nos une Es el agua que nos une Y es aquí donde navega nuestro orgullo El azul de la bandera Armada Nacional Protegemos el azul de la bandera Contra Viento y Marea En pasadas emisiones Le hemos estado anunciando Acerca del concurso de fotografía Que organiza nuestra institución Pues hablamos con uno de sus organizadores Para que nos explique más Acerca de los requisitos Para poder participar El grupo de comunicaciones estratégicas De la Armada Nacional Se permite invitar a todo el personal Civil, uniformado Que participen del primer concurso De fotografía Colombia en azul Ayúdenos a descubrir El punto más azul de Colombia Pueden ser ríos Pueden ser mares Cualquier parte donde esté presente el azul Recuerde que la Armada Nacional Protege el azul de la bandera Así que todos los interesados Pueden enviar sus fotografías Un máximo de tres fotos Que tengan una resolución De cinco megapíxeles Al siguiente correo Juan.zamora.armada.mil.co Este concurso patrocinado Por uno de los bancos Más importantes del país Se realizará hasta el próximo 30 de octubre de 2015 Y tiene excelentes premios Allí vamos a realizar este concurso Que premiará al primer puesto Con cinco millones de pesos La segunda mejor fotografía Tendrá un premio De tres millones de pesos Y la tercera mejor imagen Tendrá un premio De dos millones de pesos Puede participar personal militar Personal civil Sus familias Personas de universidades De colegios Y cualquier persona interesada Es muy fácil Tener un teléfono celular De alta gama Y deben buscar El punto más azul de Colombia Fotografía submarina Deportes náuticos Paisajes de ríos Paisajes de mares Etcétera Tienen cabida En este importante concurso Que realiza La Armada Nacional Recuerde Que es muy fácil Pueden participar Colegios Pueden participar Universidades Escuelas Familias De los oficiales De los suboficiales De los infantes de marina Del personal civil Enviando sus fotografías Antes del 30 de octubre La premiación Se llevará a cabo En la ciudad de Bogotá El 15 de noviembre Participe Y fomente En la protección Del azul de la bandera A lo largo y ancho De la geografía nacional Es muy fácil Pueden mandar sus fotos Repito A juan.zamora Arrobaarmada.mil.co Los esperamos Con excelentes premios Esta es una excelente oportunidad Para que usted Muestre su talento Como fotógrafo Dando a conocer Lo más hermoso Que tiene nuestro país Todo ese terreno Que es protegido Por nuestra Armada Nacional Mediante sus componentes El lema que todo marino Proclama con firmeza Y seguridad Ante los colombianos Protegemos el azul De la bandera Nace de la grandiosa labor Que se ha llevado a cabo Desde hace 192 años Tiempo en el cual La Armada Nacional Ha contribuido A la consolidación Del territorio colombiano A bordo de fragatas Lanchas de guardacostas Aeronaves de la aviación naval Los submarinos Y tropas de infantería De marina Junto a sus unidades a flote Se salvaguarda La vida de los habitantes De este hermoso país Cargado de una biodiversidad Única en el mundo entero Con el propósito De continuar Con esta heroica labor La institución moderniza Y adquiere nuevas naves Marítimas y fluviales Solidificando así Su poder naval Ejemplo de ello Son las recién adquiridas Unidades de desembarcador Arco anfibio Buques patrulleros De zona económica exclusiva Y los overcraft Buques tripulados Por personal altamente Capacitado y comprometido Con la misión Y la visión De la Armada Nacional La sinergia Entre la renovación Y actualización tecnológica Y la capacitación diaria Del personal Es importante Para que las capacidades De nuestra institución Sean más relevantes En el cumplimiento Del objetivo constitucional Y es que es una labor diaria De todos los marinos Que conforman La Armada Nacional Que desde el Amazonas Hasta San Andrés Están garantizando La soberanía territorial Y la vida humana Que hipnotiza con su mar De siete colores Su gastronomía Sus atractivos turísticos Y lo más importante El calor humano De los isleños Son más de 48 millones De colombianos Que confían En los hombres de mar Paisas Costeños Bogotanos Caucanos Guajiros Vallecaucanos Pastuzos Todos Los que sabemos Y sentimos Que San Andrés Es Colombia Próximamente Estaremos emitiendo Un especial Desde este hermoso Territorio colombiano Ubicado al norte De nuestro país San Andrés Islas Vamos a unos mensajes De interés Y ya regresamos Con más En Contraviento y Marea Contraviento y Marea Yo admiro La labor De mi Armada Nacional De Colombia Por eso La sigo A través De sus redes sociales Facebook Instagram YouTube Google Plus Twitter Así me entero Del trabajo De los marinos De Colombia Protegiendo El azul De la bandera El azul De la bandera Miles de kilómetros De ríos Y de mares Es la grandeza De un país Extenso Y majestuoso Es el agua Que nos une Desde el Amazonas Hasta el Caribe Es la fuente De la vida Desde el Inmira Hasta el Pacífico El azul De la bandera Es abundancia Y belleza Es el color De nuestros sueños Es el alma Del país El azul De la bandera Es el agua Que nos une Es el agua Que nos une Y es aquí Donde navega Nuestro orgullo El azul De la bandera Armada Nacional Protegemos El azul De la bandera Contra viento Y marea Si usted Amigo televidente Es de Bogotá Y quiere estar En una de nuestras Grabaciones Es muy fácil Escríbanos A nuestro correo Electrónico Contraventoymareatv Arroba gmail.com Y está aquí Con nosotros Para el mando naval Es muy importante Mantener la salud Y el bienestar De los integrantes De la Armada Nacional Es por esa razón Que en cada guarnición Existe un establecimiento De sanidad militar Hoy Conoceremos El de Corozal Sucre Somos el establecimiento De sanidad militar 1048 De primer nivel De atención Con acreditación Y con T Ubicados en el municipio De Corozal Sucre Nos caracterizamos En brindar un servicio De asistencia Enmarcado en la calidad Humana Siempre atendiendo A nuestros pacientes De manera integral Oportuna Y con calidad Desde una óptica Biosicosocial Orientados hacia La responsabilidad Respeto Honestidad Trabajo en equipo Y compromiso Manteniendo una constante Dedicación Al bien común De nuestra población De usuarios Con decisiones Claras Gerenciales Con responsabilidad Social El establecimiento De sanidad militar 1048 Ha definido Las características De los servicios De salud Como lo que debe ser Un servicio Humanizado Para ello Cuenta con los activos Y recursos Organizacionales Necesarios Logrando una estrategia De constante crecimiento Que se refleja En la aceptación De nuestros usuarios Liderando Un estilo De salud Integral En este moderno Establecimiento De sanidad militar Podrá recibir Los servicios De atención prioritaria Y observación Controlada Las 24 horas del día Los 365 días del año Con el apoyo de Laboratorio clínico Farmacia Servicio de rayos X Fisioterapia Y mediante nuestras disciplinas En medicina general Odontología Y psicología Buscamos la satisfacción Garantizando la prestación De nuestros servicios Con calidad Y calidez Contamos con consulta externa Especializada en cirugía plástica Pediatría Medicina interna Ginecología Y radiología A través de nuestro programa De promoción y prevención Y sus subprogramas De control prenatal A las gestantes Crecimiento y desarrollo Niños y adolescentes Adulto mayor Y con el club de hipertensos Y mis mejores años Nuestros usuarios Se benefician De un servicio integral De igual manera Contamos con los programas De rehabilitación funcional Rehabilitación y nivelación Niños, niñas y adolescentes Con discapacidad permanente Y el programa De salud mental Siempre dirigidos A mejorar la calidad De vida De nuestros usuarios Las brigadas De especialistas Que se realizan Periódicamente En el establecimiento Amplían nuestro nivel De atención La división De salud operacional También brinda Capacitación Al personal acantonado En la primera brigada De infantería De marina Con cuatro cursos De socorrista De combate Durante el año La contratación De red externa En la ciudad De Cincelejo Y Corozal Busca brindar Un servicio Acorde a las necesidades Mientras el paciente Es trasladado A nuestra propia red En el hospital Naval de Cartagena O el hospital Militar central Nuestro equipo De trabajo Siempre estará dispuesto A brindar Una atención humana Prestos a escuchar Y solucionar Cualquier tipo De inconformidad Por parte De nuestros usuarios Que nos permita Mejorar La calidad De nuestro servicio La Armada Nacional De Colombia Cuenta con un nuevo Uniforme camuflado Esto gracias A un estudio Minucioso Que hizo la infantería De marina A la topografía Nacional En el proceso De transformación Hacia el futuro En la parte tecnológica De preparación Y táctica La Armada Nacional En el año 2014 Tomó la decisión Que su cuerpo De infantería De marina Tuviera identidad Propia En cuanto al uniforme Camuflado Es así Como se seleccionó Un equipo De oficiales Suboficiales E infantes de marina Profesionales Quienes tuvieron Como tarea Mirar los pro Y los contra De este uniforme Durante los últimos 20 años Iniciamos El proceso Del ensayo Error Adaptando Los colores A las condiciones Meteorológicas Y operacionales A las cuales Se enfrenta La Armada Nacional Y finalmente Pues tenemos Este uniforme De campaña Por ser un material Especial El poliéster Tiene una fijación Al color muy alta Permitiendo Que no sufra De coloración Un aspecto especial Además de su contextura Es el que tiene que ver Con la seguridad Hacia quien lo porta Tiene un retardante A la flama Un retardante A la flama Que está medido En segundos Y nos va a permitir De que Como nos estamos Sometidos A muchas operaciones En las lanchas Y en los buques Donde hay mucho manejo De materiales Inflamables Protejamos La vida humana Por unos segundos Más Y haya una reacción A eso Teniendo en cuenta Las opiniones De los comandos En cuanto al mimetismo En las áreas De combate Se pensó Estratégicamente Para que este uniforme Reduzca la silueta De nuestro personal Ante un posible ataque Del enemigo Buscamos Que hubiera Un manejo De la humedad Diferente Al que se estaba Usando actualmente Entonces este uniforme Este textil Tiene Un transporte De humedad Cuando hablamos De transporte De humedad Es que el textil Se adapta A las condiciones De humedad De cada una De las áreas Del país En el frío Se adapta A unas cosas En el caliente Se adapta a otro Y en la humedad Se adapta a otro Para obtener El juego De colores Se tuvo en cuenta La topografía Donde la Armada Nacional Realiza sus operaciones El verde Adaptado al color De la fauna Del Pacífico Colombiano El sur Y la Amazonía El color camel Se sacó Se sacó Se sacó De los tres Tres tipos De ambientes Operacionales Que son Las playas De los ríos Y las orillas De estos Además El color De la playa De los mares Tanto en el Pacífico Como en el Atlántico Un estudio Arduo y profesional Que da como resultado Este excelente Camuflado Buscamos De que En los codos De las camisas Y en los pantalones Viniera el bolsillo Para poner las coderas Y en el pantalón Poder poner las rodilleras Y utilizar el uniforme Como parte del mimetismo También Es un uniforme Muy liviano Y que se adapta A todas las condiciones Operacionales En que se enfrenta La Armada Nacional Este uniforme Va a ser usado Por las tropas De infantería marina Y por todo el personal Del componente naval Que esté desarrollando Operaciones Con las tropas De infantería marina O en los ambientes Operacionales Que requieran usar Este uniforme Debido a los fuertes Aguaceros Presentados en la costa Norte colombiana En la ciudad de Cartagena Un rayo Tumbó la imagen De la Virgen del Carmen Ubicada en esta ciudad Gracias a la labor De la Armada Nacional Fue rescatada Esta imagen Del fondo del mar Luego de que un rayo Cayera sobre la imagen De la Virgen del Carmen Patrona de los conductores Y navegantes La Armada Nacional Mediante su departamento De buceo y salvamento Inició labores de búsqueda De las partes Que quedaron bajo el agua Después de que se organizara La búsqueda En la cual también Hizo presencia El cuerpo de guardacostas Para evitar incidentes Con otras embarcaciones A más de un metro De profundidad Se hallaron Tres grandes piezas De la Virgen Y varias pequeñas Gracias a la labor De los buzos Ya son nueve en total Las partes encontradas De esta imagen Que fue traída Desde Italia Hace más de 30 años A la ciudad heroica Por una familia De marinos Que importaban mármoles De ese país Y que tienen Un gran valor espiritual Para los creyentes Con esta información Hemos llegado al final De Contra Viento y Marea Magazine institucional De la Armada Nacional De parte de los marinos De Colombia Le mandamos un saludo Afectivo a todos ustedes Que siguen nuestro programa Y nuestra institución A través de sus redes sociales Recuerden que nos pueden Seguir escribiendo A través del correo electrónico Que aparece en pantalla Y así también pueden estar En una de nuestras grabaciones Nos esperamos en otra ocasión Así sea Contra Viento y Marea Hasta pronto Contra Viento y Marea Viento y Marea